Donde sí se registró el número de arrestos fue en la capital de Rusia. Unas 2.000 personas fueron detenidas por la policía mientras exigían la libertad de Alexei Nalbani, opositor y acérrimo crítico del presidente Putin. Todos participaban en una de las manifestaciones más concurridas y no autorizadas en años en este país. Los periodistas extranjeros calcularon unas 40.000 manifestantes mientras que las autoridades hablan de sólo 4.000. Los inconformes desafiaron temperaturas de menos 58 grados.